Buenas noches, para el Colegio de Periodistas de Lima resulta sumamente gratificante y a la huella contar esta noche con la presencia de los colegas Marco Sigeri, director de la revista Caretas de Sebastián Sigeri, gerente general apoderado de la revista de Cecilia Pimbro, su directora de ellos y ellas Jorge Sandoval y José Vargas y Fuentes colegas que también han trabajado en este importante medio de comunicación como lo dijimos en la jornada realizada el día miércoles el Colegio de Periodistas de Lima quiere de esa forma rendir homenaje a lo que es para nosotros el ícono de la publicación periodística del Perú la revista Caretas lo hacemos en esta semana de homenaje en el que inauguramos una muestra con sus mejores portadas no sé, en todo caso es una selección de las mejores portadas porque cada portada de Caretas es indudablemente toda una historia, todo un número, todo un contenido en este caso se trata de portadas desde casi la época de su fundación hasta las últimas el día miércoles continuamos con un conversatorio con los reporteros gráficos de esta importante publicación y el día de hoy queremos hacer un conversatorio antes de incorporar a nuestro ícono, a nuestro paradigma Enrique Zilleri como mundo de la orden queremos iniciar este conversatorio con precisamente la presencia de los periodistas y el miércoles estuvimos con los reporteros gráficos queremos hoy día conversar con los periodistas que no se trata más que de una conversación entre amigos, entre colegas de lo que significa, de lo que ha significado Caretas para el periodismo peruano de lo que ha significado Caretas desde el punto de vista profesional de lo que significa Caretas en la historia de nuestro país ya no solamente en la historia periodística sino en la historia política de nuestro país y quiero hacerlo invitando en primer lugar a la colega Cecilia Pimlo que en estos momentos tiene la responsabilidad de tener la subdirección, la decisión general de una importante publicación dentro de lo que es el grupo Caretas ellos y ellas como ustedes recuerdan ellos y ellas fue una sección muy importante que como el transcurrir de los años ha venido en tener su propio peso su propio cuerpo, su propio contenido al extremo bueno de que hoy es una publicación de manera independiente con Caretas y esa experiencia llevada adelante por una mujer por su directora por Lucila Sileri secundada por Cecilia Pimlo nos permite también ver la modernidad que tienen las publicaciones ninguna publicación en el tiempo se estanca ni con número de páginas ni por contenidos ni por logotipos sino que se va allornando a los tiempos actuales y Caretas a través de ellos y ellas es una muestra de ella es una muestra de lo que el impulso los nuevos impulsos los nuevos aires a través del marco a través de Sebastián en la parte administrativa nos permiten pues tener una revista que es el complemento ideal para todo aquel que quiere estar informado los días jueves y durante el resto de la semana vemos en primer lugar la bienvenida a Cecilia Pimlo Cecilia Buenas noches bueno para mi lo mejor fue que así con caretas soy del año 50 así que tengo exactamente la edad que tiene caretas y eso para mi fue como algo maravilloso cuando me hace 5 años a caretas me tengo que trabajar con Lucila Sileri la directora de la revista y nosotros comenzamos una nueva etapa en Ellos y Ellas Ellos y Ellas nació en 1950 también igual que caretas como una sección en el segundo número de la revista inicialmente era dedicada a sociales bueno la sección con los años fue creciendo y fueron muchas las páginas dedicadas a este número luego creció la revista hace 9 años ellos y Ellas se independizó en cierta forma de caretas como un incremento de 36 páginas el tiempo siguió pasando y en el año 2010 el 8 de abril salió la nueva Ellos y Ellas una Ellos y Ellas que realmente creció y creció de verdad porque del tamaño que tenía ahora es una revista grande Ellos y Ellas está considerada y la consideramos tanto Lucila como yo como la novia de caretas es la novia es la que da la alegría es la que refresca tanto a los caballeros como a las damas porque Ellos y Ellas está dedicada a la mujer empoderada nosotros tenemos la misión de continuar con la visión de Doris Gibson Doris Gibson es un ejemplo de la mujer empoderada la mujer que no se dejó nunca emigrantar que no cayó que se enfrentó ante la injusticia entonces nosotros estamos dirigidas a ese tipo de mujer a la mujer independiente a la mujer aspiracional a la mujer que tiene nuevas metas que tiene nuevos horizontes hemos avanzado muchísimo y bueno y en la revista hemos ido creando inclusive nuevas secciones o sea de sociales fue ya avanzando y tomando nuevos temas dentro de esos temas tenemos hasta temas económicos dirigidos a la mujer tenemos temas de pareja para mejorar la relación temas de familia tenemos una serie de cosas nuevas y nos vamos modernizando con el tiempo por ejemplo tenemos secciones dedicadas a la tecnología tenemos apps para descargar y lo principal es que nosotros lo que queremos es resaltar el talento de la mujer peruana lo hacemos también a través de nuestras portadas por nuestras portadas han pasado mujeres muy destacadas jóvenes maduras políticas mujeres símbolos de dirección mujeres que le llamamos mujeres coraje como por ejemplo mujeres que han luchado tanto como Cecilia Tahir en su lucha contra la enfermedad contra el cáncer otras mujeres que han hecho eso de su talento bueno es motivo del éxito y de que la mujer peruana resale cada día también destacamos valores juveniles tenemos chicos deportistas o sea tenemos todo lo que ahora los jóvenes o las mujeres aspiran esta esta revista nació también con el fin de crear de darle a caretas una lectoría femenina una no solamente lectoría sino también en lo que era el anuncio de los productos femeninos que inicialmente bueno por caretas siempre era dedicado a lo que era el público masculino y como la revista se llama ellos y ellas no es directamente tampoco femenina o sea nosotros tocamos a ellos de otra manera o sea les creo que todos ustedes o los varones siempre ojean revistas femeninas a veces nosotras las dejamos por ahí en el dormitorio las dejamos por el baño entonces siempre están mirando lo que a las mujeres no les interesa saber lo que las mujeres pensamos lo que sentimos creo que ellos y ellas están logrando su cometido estamos muy orgullosos del éxito que hemos conseguido hemos crecido muchísimo en tiraje en importancia inclusive y creo que una prueba de ello es que estemos hoy día acá hablando de ellos y ellas gracias aplausos y y y Gracias.